Sí, era una medida que estábamos por tomar con los compañeros debido a una deuda que se venía arrastrando desde el mes de septiembre y ahora se sumaba a la segunda cuota del no remunerativo, la paritaria, ¿no es cierto? Era un total de 4.000 pesos. El tema es que la deuda esta la iban a pagar en dos partes, los muchachos accedieron y nunca llegó a una primera parte. Así que ahora el 25 ahora de corriente se vencía la segunda cuota y dicen los muchachos, bueno, paremos hasta que esté la plata y bueno, hicimos las notificaciones correspondientes ante la secretaría, aquí en gerencia en la empresa y bueno, hoy ya nos llamaron, recién salimos de una reunión donde nos confirman que ya está el pago aceptado. Ah, ¿ya está depositado el pago? Ya está depositado ya el total de la deuda. O sea, es decir los 4.000, 4.000, 5.000 pesos. 4.000 pesos, exactamente. O sea que ahora lo único que quiere esperar es que se acredite en la cuenta de los muchachos esta tarde y se levanta todo tipo de medidas, digamos. Ah, bueno, o sea que se va a normalizar todo y el servicio va a ser como tendría que ser y como estaba estipulado. Exactamente. Igualmente no está cortado nada, en este momento se está trabajando como corresponde. El tema era a partir de mañana. Gracias. 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 Gracias.